pregunta quizás para que me pudiera contestar el secretario de Sedena sobre el decomiso de armas. ¿Cuánto se ha incrementado el decomiso de armas en México? ¿Por qué frontera? ¿Por qué lugares donde se está dando más la entrada de armas? ¿Y qué porcentaje provienen de Estados Unidos si nos pudieran actualizar ese tema? Y para usted, presidente, sobre lo que comentó ayer que va a Sonora, preguntarle qué días va a estar ahí en Sonora. Dijo que en un mes, más o menos, si sería en junio, qué días serían, si habrá conferencia matutina allá, reunión de seguridad, y cuál será la agenda que va a tocar ahí en Sonora. Bueno, te contesto para que luego el secretario responda tu pregunta. Voy a estar en un mes aproximadamente. Este fin de semana, Tren Maya, el próximo voy a visitar refinerías que estamos rehabilitando, que nos faltan de supervisar, tres refinerías, y vamos precisamente a la frontera de Tamaulipas para ver obras de las que hablamos. vamos a Matamoros, vamos a Reynosa y a Nuevo Laredo, la próxima semana, este fin de semana, Tren Maya, la próxima son refinerías, este, vamos hacia Tula, Tula, Salamanca, Cadereyta, de ahí, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo. Luego, de nuevo, Tren Maya, es que ahí tenemos que estar cada quince días en la supervisión, y es probable que el siguiente fin de semana ya corresponda a Sonora, para contestar tu pregunta. Y ahora sí. ¿Sería, presidente, veintiséis, veintisiete de mayo todavía? Pues por ahí. Sí, la cuarta. Sí. Ok. Con permiso, señor presidente. Aquí tenemos una, la gráfica que acabo de mostrar. Aquí tenemos las armas de fuego, todo lo que se ha hecho de trabajo. Aquí vemos en la, del lado derecho, del primero de diciembre del dieciocho al primero de mayo del dos mil veintitrés, treinta y nueve mil setecientas ochenta y dos armas. Estos son de diferentes calibres. Aquí sí, considerar que de estas armas de fuego, donde se ha visto el incremento mucho, muy importante, es en armamento calibre cincuenta, ametralladoras o fusiles Barrett, que es donde, donde hemos observado este incremento. Estas armas son de producción estadounidense, y tomando en consideración ese, esa cantidad que ustedes pueden ver en la, en la lámina, en, en el dieciocho cuatrocientos setenta y nueve armas, en el diecinueve siete mil ochocientos noventa y uno, en el veinte diez mil treinta y seis, en el veintiuno siete mil seiscientos veinticuatro, en el veintidós diez mil ochenta y cinco, y lo que llevamos ahorita del año, son tres mil seiscientas sesenta y siete armas, una cantidad importante, aproximadamente el setenta por ciento es lo que hemos estado manejando, es de origen estadounidense, de explicación estadounidense, de todo, de todo el total. Aquí parte importante de esas armas, pues son los, los cargadores, pues son donde pueden introducir el cartucho y donde de alguna manera se vuelven letales, pero si vamos a la otra lámina, aquí vemos la cantidad de cartuchos que llevamos asegurados, dieciocho, más de dieciocho millones de cartuchos, que esto es lo que hace la letalidad del arma, el contener, el tener este, esta cantidad de armamento, de municiones donde se pueden emplear las armas, ahí radica su, su letalidad. Entonces, esos son los números que, que llevamos en la actualidad. Nada más preguntar, en qué lugares se decomisan, se dan estos decomisos, cuáles son, es la frontera, pero cuáles lugares. Bueno, los decomisos de armas es en, en todas las, las operaciones que se hacen dentro del territorio nacional. ¿En qué porcentaje en dónde? Pensamos que, bueno, las armas que vienen de origen de Estados Unidos, las tenemos identificadas que pudieron estar entrando por las fronteras de, 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 de Texas, con las fronteras también sobre California, que son las que, en donde se ha llegado a, a detectar que hay paso de armamento, que hoy en día en las aduanas tenemos ahí aseguramientos de armas que transitan de, de norte a sur. Pero en todas las áreas que tenemos personal desplegado, siempre que hay alguna agresión, alguna actividad en contra de la delincuencia, pues se tienen, se tienen aseguramientos de armas. Lo que presentamos en la lámina es aseguramientos en todo, en todo nuestro país, en todo el territorio nacional. Gracias, secretario.